Marc, sé que eres muy futbolero y a la vez que este evento coincide con el sorteo de la Champions. Acaba de tocarle al Barcelona el Chelsea y al Real Madrid el PSG. ¿Qué te parece? ¿Posibilidades de que pasen? El Barça sí. Es broma, es broma. Sé por qué eres merengue. Son dos rivales duros. Hay el morbo de ver el PSG con un rival grande, potente como el Madrid. A ver qué tal va el tridente que tienen por arriba. ¿Volverá el Barcelona a querer arriba? Está claro, ¿no? Me gusta como jugador. No es que sea del Barcelona o del PSG y en el futuro quizá del Real Madrid. Dicen, ¿no? No se sabe, pero me gusta como futbolista porque reparte espectáculo. O sea que, bueno, será bonito. Al menos serán dos partidos, bueno cuatro y da vuelta, muy bonitos.